¿Cómo andan? Quería hacer un vídeo hoy hablando de algo que me pasó hoy, que creo que es bien interesante. Me pregunta una amistad. ¿No has visto las noticias? Viste que Donald Trump se está postulando y habló y esto y lo otro. Y le dijo, no, no hay las noticias. Le pregunté, ¿cómo tú tienes tiempo para ver las noticias? Me dice, pero ¿cómo no voy a ver las noticias? Si eso es lo más importante. Y me quedé pensando. No le respondimos nada. No quería entrar en un conflicto con esta persona, ya que era de una avanzada edad. Y a veces tienen fijado ya la forma de pensar y les cuesta trabajo cambiarla. Pero me quedé pensando y dije, si tú de verdad tienes tiempo para ver noticias, es que le estás quitando tiempo a algo. A lo mejor le estás quitando tiempo a algún proyecto que tengas en mente o algo que estés trabajando. Y no creo que se lo merezca. Si hay algo de verdad muy importante que debes saber, estoy seguro que alguien te lo va a dejar saber. A lo mejor una amistad, una familia. Pero las noticias estas que no te apuntan nada, como por ejemplo, esto de que se habló alguien que se está postulando a la presidencia. Que realmente vamos a decir que ahora pasa un tiempo y uno de los que está postulando se llega a ser presidente. Todo este tiempo que estuviste prestando la atención es tiempo perdido. Es tiempo que podrías haber dedicado a algo. Es importante que cada día le dediques tu tiempo, que es la cosa más preciada que tienes, a lo que de verdad te importe. Algo que de verdad tenga valor en tu vida. No bastes tu tiempo viendo noticias y siguiendo a otras personas. Tú debes ser noticias. No debes estarla siguiendo y gastando un tiempo de esa manera. Recuerda, tu tiempo es muy importante. Así que inviértelo en lo que más quieres. Invierte en ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!